Buenas tardes, buenas noches, en este vídeo vamos a ver la información y los detalles sobre la posible venta casi con seguridad de Carlos Auschia al fútbol de los Emiratos Árabes Unidos y por qué vamos a hacer este vídeo teniendo en cuenta de que Auschia ha estado jugando con la camiseta de talleres de Córdoba en el último tiempo, porque su pase pertenece a River y porque la realidad es que si su venta se produce podría ingresar un muy buen dinero a las arcas del millonario que no estaba previsto y cuando vos vendes un jugador que quizás no tenés en la mente vender, porque la realidad es que si River pretende ganar dinero vendiendo algún jugador en este mercado de pases uno hablaría de Montiel, de Delacruz o mismo de Carrascal que están hoy jugando en River la realidad es que vender hoy un futbolista que no está jugando en el millonario pero que vos tenés el pase podría simplificar las cosas para poder mantener al actual plantel que dirige el muñeco Gallardo ¡Empecemos! Según la información, un equipo de los Emiratos Árabes Unidos estaría dispuesto a poner alrededor de 3 millones y medio de dólares por la totalidad del pase del jugador que en la última temporada vistió la camiseta de talleres de Córdoba no ha surgido el nombre del equipo que podría llegar a poner ese dinero porque obviamente son muy reservados y hasta que la oferta no sea concretamente formal no van en primer lugar a realizar el ofrecimiento y después tienen que ver exactamente cuál es el número que pretende River aunque si los números son más o menos estos que se vienen mencionando el millonario va a aceptar sin lugar a dudas esa oferta el delantero tiene 29 años por lo que una oferta así no puede ser rechazada de ninguna manera River en su momento en febrero del 2017 más precisamente le pagó a estudiantes alrededor de 2.700.000 dólares y sería recuperar la inversión que el más grande en su momento había realizado por un jugador que fue a préstamo en 3 oportunidades no iba a poder recuperar que iba a ser un caso parecido a lo que sucedió con Joaquín Arzura que por ejemplo tiene que volver de su préstamo ahora a River pero obviamente va a volver a ser cedido o también a lo que sucedió con Iván Rossi por el cual River gastó 3 millones de dólares y terminó yéndose libre por lo que este dinero que podría llegar a ingresar por Auski obviamente va a ser muy bien recibido ¿Cuál sería el inconveniente hoy por hoy? que Auski tiene contrato con talleres hasta el 31 de diciembre de este año club en el que está a préstamo por eso en el caso de venderlo habría que resarcir económicamente al equipo cordobés porque esto sería terminar prematuramente con la sesión no es el mismo caso que sucede con Enzo Fernández ¿Por qué? porque River ahí va a mandar a otro jugador a préstamo seguramente a defensa y justicia para que Enzo Fernández regrese 6 meses antes en este caso Auski no va a volver a River sino que va a ser vendido y Talleres de Córdoba seguramente va a pretender recibir algo económico ya que Auski es una pieza fundamental en el conjunto de Córdoba una solución quizás podría ser que el millonario le dé a Talleres parte del dinero recibido si bien River tendría que dejar de obtener algo del total a pesar de que 3 millones y medio es bastante podrías a lo mejor recibir 3 y darle medio millón a Talleres obviamente esto es una suposición porque todavía el ofrecimiento formal ni siquiera ha llegado pero en caso de que esto suceda va a haber que ponerse de acuerdo con Talleres y luego de eso aceptar la oferta que seguramente y salvo que sea una oferta muy pero muy baja va a ser aceptada en cuanto a su rendimiento y la razón por la cual un equipo del Medio Oriente viene a contar con los servicios de Carlos Auski es que marcó 5 goles y dio 2 asistencias en 20 partidos oficiales disputados en este 2021 con el equipo cordobés además le marcó un gol a boca en la victoria de Talleres 2 a 1 en la bombonera en la jornada posterior a la que se disputó el superclásico que empataron 1 a 1 luego Talleres venció a boca 2 a 1 en la bombonera en cuanto a lo grupal y a los resultados conseguidos con el equipo Talleres quedó eliminado en la fase de grupos de la Copa Sudamericana y en los cuartos de final de la Copa Liga Profesional tras perder por penales con Colón de Santa Fe está a préstamo desde que se reanudó el fútbol el año pasado y el cacique Medina técnico del conjunto de Córdoba lo considera fundamental en el ataque por lo que le pidió a los dirigentes que se quede y que cumpla con la sesión hasta diciembre sin embargo si hay plata de por medio tanto River como Talleres se tendrían que poner de acuerdo para venderlo si bien obviamente el pase corresponde a River por lo que el equipo de Núñez terminaría recibiendo mucha más gran cantidad de dinero que el conjunto de Córdoba pero obviamente como dije recién hay que aclarar que River no pretendía recuperar nada de los 2,7 millones de dólares que había invertido Nauzki y a esta oferta no solamente puede hacer que recupere algo sino que puede hacer que obtenga más de lo que había gastado en su momento su último partido oficial con Talleres en este semestre que acaba de finalizar fue victoria para el equipo argentino sobre Emelec en Ecuador por 4-1 por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana y Carlos Sausky tuvo un rendimiento sensacional en ese partido marcando un golazo lo que fue en ese momento el segundo de Talleres en la victoria ante el conjunto ecuatoriano seguramente en estos últimos meses ha tenido el mejor nivel de su carrera incluso superando el que tuvo en sus inicios en estudiante razón por la cual River en su momento lo fue a buscar después su nivel ha sido un tanto irregular en River estuvo un año y medio en Huracán también estuvo cedido una temporada y el Lanús que quizás es donde había obtenido un nivel bastante similar al que tiene hoy en Talleres solamente estuvo 8 meses debido a que su sesión terminó antes de tiempo porque el fútbol tuvo que detenerse por la pandemia en cuanto a lo que fue su paso por River no tuvo un buen nivel en el transcurso del tiempo en el que estuvo vistiendo la banda en esos 18 meses que estuvo con la camiseta del más grande entre enero del 2017 y mediados del 2018 jugó un total de 42 partidos oficiales marcó 4 goles y dio 4 asistencias ganando 2 títulos la Copa Argentina 2017 en el cual participó marcándole un tanto a Atlanta en la victoria de River por 4 a 1 en los cuartos de final y además ganó la Supercopa Argentina 2018 aunque no participó en ese encuentro en el que la banda derrotó a Boca 2 a 0 para coronarse como campeón en el único momento en el que fue titular medianamente porque fue por un lapso muy corto de tiempo fue en el segundo semestre de 2017 cuando Gallardo lo eligió para jugar en el once de arranque en el equipo que tuvo aquel recordado partido ante Jorge Wisterman en el que el millonario ganó por 8 a 0 en el Estadio Monumental por el compromiso de vuelta de los cuartos de final de aquella Copa Libertadores y en el que el millonario estaba obligado a dar vuelta a un 0-3 que había conseguido en el partido de ida en ese compromiso disputado en Cochabamba en Bolivia River perdió 3 a 0 como dije recién y Auski ingresó en el segundo tiempo y mostró algunos movimientos interesantes lo que hizo que Marcelo Gallardo lo pusiera desde el arranque en el cotejo de vuelta y a partir de ahí encadenó 3 o 4 partidos consecutivos como titular pero después de eso terminó perdiendo el lugar y en los últimos 6 meses prácticamente entre enero del 2018 y junio de ese mismo año no jugó salvo en algunos compromisos de menor relevancia los que ingresó en el segundo tiempo la llegada de Prato en el mercado de pases anterior y el rendimiento en alza que tuvo Borré sumado también al buen nivel que tenía Coco hizo que Auski quedara claramente no solamente en un segundo plano sino fuera hasta en muchas ocasiones en el banco de suplentes se decidió que se fuera a préstamo y en las dos oportunidades que tuvo que regresar luego de jugar primero en Huracán donde disputó 25 partidos y marcó 3 goles y luego en Lanús con 28 encuentros y 4 tantos no fue tenido en ambas oportunidades que tuvo que volver por Marcelo Gallardo y debido a esto si esta oferta que casi con seguridad se va a terminar de concretar River no va a dudar en aceptar la venta para terminar y dar un poco mi opinión lamentablemente para él, para River y para todos los hinchas obviamente Auski no ha terminado de rendir nunca con la camiseta de River por lo que cuando termine su préstamo en talleres y es que esta venta no se produce va a volver a irse cedido por lo que creo que tanto para él como para River lo mejor es aceptar esta oferta Auski es un jugador que nunca ha estado vistiendo la camiseta de ningún equipo en el exterior por lo que no ha hecho esa diferencia económica que todos los jugadores buscan en algún momento de su carrera creo que el futbolista está interesado en caso de que la oferta se concrete en irse finalmente al exterior River y talleres creo que no van a tener problema en ponerse de acuerdo lamentablemente obviamente el millonario va a tener que dar un poco de ese dinero que reciba del equipo de Emiratos Árabes Unidos al conjunto cordobés pero mejor dar esa parte y aceptar la oferta que no recibir nada volver a ceder a préstamo Auski hasta que tarde o temprano se termine yendo libre gracias por mirarnos suscríbanse nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!